Así celebra Guadalajara Jalisco 481 años de su fundación, con el festival más luminoso, GDLUZ 2023. ¡Suscríbete al canal! La ciudad más mexicana de todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es GDLUZ, que los disfruten. Bienvenidas y bienvenidos. Y que viva Guadalajara, y que viva Jalisco, y que viva México. Es un orgullo acompañar estos grandes esfuerzos de festejos a nuestro alcalde Pablo Lemus, protagonista de esta ciudad. Muchas gracias Pablo, felicidades a todos. Y bueno, estamos muy contentos de participar en este y muchos eventos más que habrá. Todos somos Jalisco. Este festival espera una participación de dos millones de asistentes y es considerado uno de los más importantes de América Latina. GDLUZ 2023 tendrá actividades para chicos y grandes a partir de las 7 de la noche y hasta las 11. Con imágenes de Braulio Ruiz, Libor Rodríguez, Quiero TV.